Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y vamos a tocar un tema en un programa especial mediante una llamada telefónica con la senadora Xochitl Gálvez, quien generosa y amablemente ha decidido comunicarse con nosotros y con ustedes para comentarnos lo que está sucediendo en el Senado, donde hasta golpes ha habido. Senadora Xochitl, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues aquí todavía seguimos en la toma de la tribuna. Ya Morena está decidida a acatar las instrucciones del presidente para que no se nombren los comisionados del INAI. Ya dijo Ricardo Monreal que ese tema no se negocia, que es intransitable. Y por lo tanto, pues seguiremos aquí. Tienen que instalar la sesión y nosotros tenemos que tomar a la tribuna. Y ustedes tienen que venir a la tribuna. Y pues sí puede haber el riesgo de un enfrentamiento, porque pues nosotros lo que queremos es que nos garanticen el nombramiento del comisionado del INAI y la aprobación de la reforma 3 de 3. Mi querida Xochitl, sucede que ya habían quedado de este nombramiento con Ricardo Monreal y con todos los senadores y todo parece indicar que fue una burla. No ocurrió, les faltaron y les fallaron a la palabra, ¿cierto? Nunca tuvieron intención de sacar al comisionado. Todavía Xochitl dice, pues nosotros nos comprometimos a votarlo, pero no a votar por él. O sea, que se sometiera a votación el nombramiento. Y efectivamente, pues ellos no lo votaron y no hubo comisionado. Porque el presidente lo que en el fondo no quiere que se sepa es toda la corrupción que hay en su gobierno. El INAI los ha obligado a abrir las facturas de Segalmex. El INAI los ha obligado a abrir todas las facturas de la Casa Gris. El contrato de Odebrecht con Pemex Internacional. Y ahí nos enteramos que el día que llegó el presidente a vivir a la Casa Gris en Houston, pues ese mismo día se firmó un contrato con PMI Internacional de un millón de dólares para que durante el tiempo que vivió, fueron cerca de 20 millones de dólares. Entonces, eso es lo que está de fondo. Gracias al INAI nos enteramos de las facturas de Empresa Fantasma y Segalmex. Gracias al INAI nos enteramos que el hijo de Manuel Vázquez pretendía venderle al IMSS ventiladores a tres veces el valor real. En fin, el INAI ha sido clave en gobiernos anteriores, en el caso de Odebrecht, en el caso de la estafa maestra. Ahora, pues gracias a la transparencia hemos podido saber que hay funcionarios corruptos y creo que el presidente pues prefiere que eso quede oculto y pagar el costo político de que no haya INAI, pero pues nosotros vamos a hacer hasta lo imposible, ir a la corte, presionar aquí para que no haya aprobaciones hasta que se nombren los comisionados. Sochil, anoche platiqué con el presidente del Senado, con Alejandro Armenta, morenista, evidentemente, y él dice que esta propuesta que él saca, no sé si de la manga, pero para desaparecer al INAI, él dice que él solo hace su trabajo. ¿Qué opinas al respecto, Sochil? Mal por él, porque el INAI además es un órgano constitucional, no es que Armenta quiera mandarlo a la Función Pública ahora a la Auditoría Superior de la Federación. Eso no va a pasar ni de broma, este gobierno se va a ir, ya faltan menos para que se vayan y tendrán que venir un gobierno que esté dispuesto a rendir cuentas y sobre todo pues a castigar la corrupción, porque aquí el gobierno ha quedado de ver. Sochil, el papel de Ricardo Monreal suena hasta lastimoso. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues yo creo que el caso de Ricardo Monreal es que ya no tiene, ahora sí que las canicas en la mano, pareciera que el senador Cravioto, pues ese que estuvo cabilleando para que se votara en contra. Yo creo que lo sabía, pero pues trató de jugársela engañándonos y pues eso le perdió credibilidad en la oposición. En la oposición él ya no es un interlocutor, y pues tampoco hay algún otro interlocutor. Estamos en un momento complicado en el Senado de la República y el responsable es el presidente por haber destapado sus corcholatas y esto ha vuelto ingobernable este Senado. Sin embargo, Monreal dice que pasó a saludarlos en la noche. Se quedaron ahí, tomaron la tribuna y esto no es nuevo, Sochil, ¿cierto? Estamos decididos a que tengamos que presionar al gobierno, no, porque al gobierno le urge sacar sus reformas, porque quiere seguir destruyendo al país, quiere desaparecer la financiera rural, quiere desaparecer el Conacyt, quiere desaparecer el Insabi, pero no nos dice bien qué va a crear y cómo lo va a crear, porque pues el Insabi hace tres años y medio nosotros le decimos que iba a ser un fracaso. Nada más esas decisiones le han costado la vida a miles de mexicanos que no han tenido medicamentos para la diabetes, que no han tenido medicamentos para la presión y eso pues es muy grave. Entonces hoy quieren dar un albazo también y pues también eso nosotros creemos que no es adecuado. Ridículo y vergonzoso llamó Germán Martínez a las acciones del presidente del Senado. ¿Cómo las catalogas tú, Sochil? Pues yo las catalogo como un ser humano obediente, lo mismo obedeció a Enrique Peña Nieto, ahora obedece a Andrés Manuel López Obrador, porque él lo que tiene es un interés político personal. No está pensando en los mexicanos, no está pensando en la patria, no está pensando en la revisión de cuentas, él lo que está pensando es que si queda el hijo de presidente, lo van a ser candidato a gobernador de Puebla. Ahora, Sochil, queda claro que a este gobierno, a este régimen, la transparencia no se les da. ¿Por qué crees tú? ¿Por todo este caudal de corrupción que está surgiendo? Por eso nos enteramos de los casos de corrupción de los que nos hemos enterado. Ellos lo que quieren, y muchos de la información la han estado negando sobre el texto de seguridad nacional. No quieren pedir cuentas de lo que costó el AIFA, de lo que está costando el Tren Maya, de Dos Bocas, y se les agota el tiempo, y pues ellos lo que quieren mejor es dinamitar el organismo responsable de la transparencia. En el fondo es que se han robado tanto dinero y no quieren rendir cuentas. Sochil Galvez, yo quiero agradecerte infinitamente, siempre generosa con un servidor, siempre generosa con nuestro público. Te pregunto lo que hace poco le pregunté en este mismo espacio a Marielena Morera. ¿López Obrador, al permitir la corrupción y al impedir que haya órganos que lo fiscalicen, ¿es un corrupto? Pues obviamente las corcholatas están gastando muchos millones de pesos en campañas electorales que seguramente están saliendo de distintos contratos con quebrantos valerarios públicos. O sea, yo no puedo entender toda esa publicidad que vemos de Claudia, de Adán Augusto, esa publicidad adelantada, pues alguien la está pagando. Entonces, pues por eso en el fondo hay falta de transparencia porque es cuando descubres cuánto te costaron los bienes que compraste y si están inflados son bajos. Y todas estas leyes, Sochil, ellos dicen que son a favor de México. ¿Qué dices tú, Sochil? La de la función pública es de horror porque quieren darle a la función pública la capacidad de comprar, de hacer las compras, no por ser juez y pacte. Y pues en fin, hay algunas que pueden ser positivas, la cesta de los montadeudas, bueno, suena bien, pero el problema es que ni las hemos leído. ¿Cómo vamos a elegirla a los güey? Muy bien, pues ya escucharon ustedes. Fue la señadora, la senadora Sochil Gálvez, desde el corazón donde se está llevando a cabo la noticia, desde el Senado de la República, donde se ha acusado de albazos, se ha acusado de mayoriteo y de una serie de cosas por parte de Morena que en mucho hacen recordar aquellos tiempos al más puro estilo del PRI. Pues esta fue una emisión especial de En la Llaga, la revolución del debate. Envía estrellas por Facebook. Síganse suscribiendo, compartiendo esta noticia, siempre en voz de los protagonistas de la vida pública y política de México. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue En la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima. Gracias.